de la edición de hoy está enfocada en el sistema de litigios de interés público establecida en 2017 esta práctica judicial forma una parte importante del sistema judicial del socialismo con características chinas. ¿Cómo ha funcionado esta práctica desde su implementación hace algo más de seis años? ¿Qué características propias tiene el sistema de litigios de interés público de China? Para resolver estos y otros interrogantes entrevistamos en exclusiva a Zhang Xueqiao, vicefiscal general de la Fiscalía Popular Suprema de China. Gracias por aceptar nuestra entrevista. El 1 de julio de 2017 se implementaron oficialmente la ley de procedimiento civil y la ley de procedimiento administrativo con las que se puso en marcha un sistema de litigios de interés público iniciado por los órganos de la Fiscalía. ¿Qué es el sistema de litigios de interés público? El interés público es relevante para todos y hay que aclarar que este no es el interés de un sujeto o un tema específico. Sin embargo, no todos están dispuestos a presentarse para resolver problemas que concierne a todos. Esta es la llamada tragedia de los comunes. Por ello, las leyes de muchos países autorizan a las agencias gubernamentales, fiscales o a organizaciones sociales a emprender acciones legales civiles para responsabilizar a los infractores de sus obligaciones. Esto constituye el sistema general de litigios de interés público. Por ejemplo, países del sistema jurídico continental como Alemania y Francia establecieron tempranamente sistemas legales donde la Fiscalía puede iniciar litigios civiles de interés público. El sistema de litigios de interés público de los órganos fiscales de nuestro país se creó no hace mucho tiempo, puesto que, como acabamos de mencionar, se estableció oficialmente en junio de 2017 mediante la revisión de la Ley de Procedimiento Civil y la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que ha estado en vigor poco más de seis años. Sin embargo, el sistema de litigios de interés público llevado a cabo por los fiscales chinos ha tenido un impacto amplio y positivo a nivel internacional. Me gustaría compartir con ustedes la evaluación realizada por el señor Antonio Benjamín, presidente del Comité de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y presidente del Tribunal Supremo de Brasil, comentario presentado en el subforo de Derecho Ambiental del séptimo Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, celebrado en septiembre de 2021. El señor Benjamín mencionó, a diferencia de las agencias fiscales de otros países del mundo, las agencias de China pueden utilizar medios administrativos, civiles y penales para instar a diferentes sujetos a cumplir las leyes ambientales en nombre de la representación del interés público. Los órganos de la Fiscalía de China gestionaron más de 80.000 casos de litigios de interés público en el campo ambiental solo en 2020. Esta cifra es sorprendente. Los órganos fiscales de China han desempeñado un papel importante en la protección del medio ambiente y no tienen comparación en otros países. Estas son las palabras originales del juez Benjamín. Acabo de mencionar que la implementación de nuestro sistema de litigios de interés público fue más tardía que la de los países occidentales. En comparación con ellos, ¿cuáles son las características propias de nuestro sistema? Los órganos fiscales de China se ocupan principalmente de casos de litigios administrativos de interés público. Este modelo y sistema de litigios son los primeros en su tipo en el mundo y también son característicos de nuestro país. Las agencias de fiscalización extranjeras para implementar sistemas de litigios de interés público civil se centran en la protección de derechos. Es principalmente una forma de presentar demandas civiles contra entidades ilegales, compensar e imponer sanciones. Sin embargo, China toma el litigio administrativo de interés público como la característica más importante del sistema de litigio de interés público. La dificultad de este sistema reside en cómo equilibrar el poder administrativo y el poder judicial. El poder administrativo es muy poderoso y necesita ser supervisado por el poder judicial, como ocurre también en el extranjero. La legalidad de las actuaciones administrativas puede revisarse mediante litigio, pero el poder judicial no puede reemplazar al poder ejecutivo, que es un principio básico. El litigio administrativo de interés público en nuestro país consiste en instar al gobierno a corregir actos ilícitos. El presidente Xi Jinping enfadizó que el propósito de establecer agencias de fiscalización y presentar litigios administrativos de interés público es instar a las agencias administrativas a corregir actos ilegales. La supervisión es la palabra clave de este sistema. Es a través de la supervisión y la vigilancia de los organismos de fiscalización que se les insta a corregir las infracciones. Sin embargo, la supervisión no reblaza a la administración y la limitación no significa restringir a los organismos administrativos. Por lo tanto, los litigios de supervisión no son solo una característica del sistema de litigios administrativos de interés público de China, sino también el secreto del éxito de las agencias de fiscalización de este país y la conducción de estos litigios. Es esencial comunicarles que, además de los casos de litigios de interés público civil que pueden ser manejados por los órganos fiscales de los países con sistema jurídico continental, las fiscalías chinas también pueden tramitar casos de litigios de interés público administrativo en los que el gobierno y otras autoridades administrativas son objetos de supervisión o los demandados de conformidad con la ley. Esta es una nueva iniciativa creada por China y también es una característica de las agencias de fiscalización de este país. En su opinión, ¿qué tan eficaz ha sido este sistema a lo largo de estos seis años desde su implementación? Los litigios de interés público llevados a cabo por los organismos de fiscalización son principalmente litigios administrativos de interés público. Es una forma de instar a los organismos administrativos a resolver cuestiones de interés público. La clave para la tramitación de estos litigios es si pueden movilizar el dinamismo de los organismos administrativos. Al conseguirlo, lo que se resuelve no serán los derechos e intereses de un individuo o de un sujeto específico, sino el problema del daño al bienestar público y una región o un sistema. Por ejemplo, nuestra Fiscalía Suprema presentó un caso sobre la contaminación generada por barcos en la cuenca de Río Yangtze. La Ley de Protección de Río Yangtze es la primera ley de protección de cuencas fluviales de nuestro país y exige que los barcos que navegan en la cuenca de Río Yangtze, así como los contaminantes generados por estos, sean recolectados, transportados y eliminados de manera unificada. El Río Yangtze es el tercer río más grande del mundo, pero su volumen de navegación ocupa el primer lugar global. Existen cientos de miles de barcos navegando en la línea principal de Río Yangtze y sus 3.500 afluentes navegables. Si los contaminantes generados por todos estos barcos se vierten directamente al río, afectarán la calidad del agua y pondrán en peligro el agua potable de cientos de millones de personas en los tramos inferiores de este. Por lo tanto, la Ley de Protección de Río Yangtze exige que los gobiernos pertenecientes a la cuenca de este río establezcan instalaciones en varias terminales con el objetivo de recolectar los contaminantes de los puques, incluidas las aguas residuales domésticas, las aguas residuales oleosas, etc. La línea principal de Río Yangtze y sus 3.500 afluentes navegables involucran a 11 provincias, 85 ciudades y 434 distritos, por lo que es difícil para tantos gobiernos locales actuar de manera unificada. Debido a esto, la Fiscalía Popular Suprema ha presentado un caso de litigio de interés público para el control de la contaminación generada por puques en el río Yangtze. Se organizaron las fiscalías locales pertinentes para manejar el caso de manera unificada en poco más de un año. Se establecieron instalaciones para la recolección, transferencia y eliminación unificadas de contaminantes de barcos en las terminales correspondientes de la línea principal de Río Yangtze y sus respectivos afluentes navegables. Cuando el barco llega a la orilla, las aguas residuales se entregan allí, por lo que no se vierten directamente en el río. Cientos de miles de barcos están equipados con las instalaciones de monitoreo electrónico más avanzadas, por lo que el río Yangtze se convertirá en el primer río importante del mundo con cero emisiones de contaminación generada por barcos. Este es un caso de litigio de interés público manejado por nosotros y hay muchos otros relacionados. Es por eso que los casos de litigio administrativo de interés público gestionados por los órganos de la Fiscalía de China resuelven un problema sistémico, un problema de cuenca fluvial y un problema transversal. Es justamente este, el encanto de los litigios administrativos de interés público. Entonces, ¿qué papel juega nuestro litio de interés público en la cohernanza ecológica? ¿Puede hablarnos de ello con algunos casos concretos? Me gustaría compartir un caso manejado por la Fiscalía Suprema en 2021. El caso de litigio de interés público sobre gestión del entorno ecológico del lago Nansu. La Fiscalía Suprema presentó este caso en abril de 2021. Primero, nos centramos en el control de fuentes e imprevenir la contaminación desde el origen a través del manejo de litigios administrativos de interés público. Por ejemplo, se unificaron las normas de descarga de aguas residuales, industriales y mineras de cuatro provincias, así como las normas judiciales y de aplicación de la ley. Al manejar litigios de interés público civil, las empresas asumirán la responsabilidad civil por las minas de carbón ilegales a través del procesamiento, la compensación y la restauración ecológica. En menos de un año, las imágenes de teleterección vía satélite mostraron objetivamente que la calidad del agua del lago Nansu, que originalmente presentaba el 15% de aguas negras, bajó al 7%, y el nivel del agua con eutrofización grave bajó del 24% al 8%. En 2022, 1.266 kilómetros cuadrados de superficie del lago, que cabe señalar es el lago de agua dulce más grande del norte, alcanzó una calidad de agua 100% excelente. De esta manera, el cuerpo de agua obviamente se ha visto mejorado y el efecto es impactante. No hablo aquí con palabras vacías. El 10 de febrero de 2022, la Fiscalía Suprema celebró una audiencia in situ sobre la eficacia de la tramitación del caso con una audiencia en línea de 12 millones de personas, en la que nadie cuestionó la efectividad del manejo de casos del lago Nansu. Este es un caso concreto y vívido que sirve para ilustrar cómo los órganos de la Fiscalía resuelvan las cuestiones difíciles de la gobernanza ecológica mediante litigios administrativos de interés público y litigios de interés público civil. Así es. En 2023 visitamos la montaña Jingmai en Yunnan, que fue incluida en el Patrimonio Cultural Mundial en dicho año. De hecho, antes de ir ahí, podríamos haber imaginado que los departamentos gubernamentales desempeñarían un papel muy importante en la gobernanza ecológica del sitio. Después de llegar a la montaña Jingmai, descubrimos que los órganos de la Fiscalía en realidad estaban promoviendo la gobernanza ecológica local a través del sistema de litigios de interés público, lo que nos dejó muy impresionados. Tiene usted razón. En la gobernanza son los organismos administrativos los que realmente desempeñan un papel clave. El órgano fiscal no hace más que instarlos a gestionar y desempeñar sus funciones conforme a derecho mediante este tipo de litigios. La agencia de fiscalización inicia el proceso y activa la fuerza de la agencia administrativa. ¿Cómo el sistema de litigios de interés público de la Fiscalía impulsa la gestión ecológica a nivel de base? Con esta pregunta visitamos Yunnan, la provincia más rica en biodiversidad de China y parrela ecológica en el suloeste de China. Yunnan ocupa una posición estratégica como pionera en la construcción de una civilización ecológica en China. Hasta ahora, 15 áreas de la provincia han sido nombradas como zonas de demostración para la construcción de una civilización ecológica nacional. Ahí dialogamos con Yang Xuecheng, subdirector del octavo departamento de la Fiscalía Popular de la provincia de Yunnan. A continuación les invitamos a ver las siguientes imágenes para entender los resultados tangibles en materia de protección ecológica y medioambiental que han logrado las autoridades de fiscalización mediante litigio público. La promoción integral de la construcción de una China hermosa comenzó el 1 de julio de 2017 bajo el liderazgo de nuestra Fiscalía Popular Suprema y nuestro Comité Provincial del Partido Comunista de Yunnan. Los órganos de fiscalía de la provincia han tratado un total de alrededor de 21.000 casos de medioambiente ecológico hasta junio de 2023, de los cuales aproximadamente 17.000 casos tuvieron supervisión previa al litigio y se introdujeron demandas en 1.276 casos. A través de la tramitación de casos también supervisamos la restauración de 2.427 hectáreas de tierras agrícolas y forestales que estaban contaminadas, dañadas o ocupadas ilegalmente y limpiamos más de 10.000 hectáreas de agua contaminadas. Se limpiaron y eliminaron más de 240.000 toneladas de residuos domésticos e industriales depositados ilegalmente. Se instó a más de 900 empresas o granjas que contaminaban el medioambiente a corregir sus pláticas o cerrar. Durante este proceso, los órganos de fiscalía de la provincia siempre han tenido presente el espíritu de importante discurso del secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, durante su inspección de Yunnan. Han puesto en práctica con seriedad el concepto de prioridad ecológica y la idea de que las aguas cristalinas y las montañas excuberantes son activos invaluables. Y ha integrado proactivamente el trabajo de procuración de litigios de interés público en la situación integral de planificación y promoción de la construcción de vanguardia de la civilización ecológica de nuestra provincia. Nos adherimos a la promoción integrada de la protección de montañas, ríos, bosques, tierras de cultivo, lagos, pastizales y biodiversidad y contribuimos a la construcción de una fuerte barrera de seguridad ecológica en el suroeste de China. Voy a explicarlo desde varios aspectos. El primero es continuar apoyando la Fiscalización Central de Protección Ambiental y la rectificación de los problemas relacionados con el tramo de río Yangtze. También hemos tomado la iniciativa de conectarnos con la Oficina del Grupo Provincial de Investigación para la Promoción del Desarrollo de la Flanja Económica de Yangtze, así como la Oficina Principal Provincial de Ríos y otros departamentos relacionados con el medioambiente. Y les asignamos las tareas de tratamiento de manera oportuna después de obtener pistas. Mediante la supervisión, la transferencia, el liderazgo de casos registrados, el establecimiento de listas de problemas y la supervisión dedicada, consolidamos responsabilidades y promovemos el trabajo. En total, se han tramitado 104 casos de este tipo. Hay que decir que se han solucionado eficazmente los problemas ecológicos y medioambientales pendientes en la cuenca de río Yangtze. Este es el primer aspecto. El segundo es seguir aumentando la protección ecológica medioambiental de los seis principales sistemas hítricos y los nueve lagos de la meseta. Desde 2018, hemos llevado a cabo una supervisión especial en la cuenca de río Jinsha y en los nueve lagos de la meseta en toda la provincia. Y hemos dado trámite a un gran número de casos. También hemos publicado un libro blanco sobre la inspección del entorno ecológico de la sección Yunnan de la cuenca del río Jinsha, que ha ayudado eficazmente a nuestra revolución lacustre y ha hecho una contribución positiva a un río con agua limpia que fluye desde Yunnan. También implementamos consensudamente los requisitos especiales para el tratamiento de casos de contaminación por buques en el río Yangtze emitidos por la Fiscalía Popular Suprema. Los fiscales jefes de nuestras fiscalías de tres niveles participan activamente en patrullas fluviales y lacustres para resolver problemas colectivos. Se tramitaron un total de 45 casos sobre contaminación por buques, contaminación por aguas residuales y combustible, así como seguridad en navegación. Además, con respecto a los tramos superiores del lago Wanfeng, es decir, en la cuenca de la sección Chujing de río Nampan, como la descarga directa de aguas residuales, la eliminación de basura o algunos problemas con la planta de tratamiento de aguas residuales, así como la ocupación de curso de ríos, guiamos a la Fiscalía de la ciudad de Chujing para llevar a cabo una investigación sobre las cuencas hidrográficas de río Nampan mediante un proyecto de litigio de interés público. Gabe decir que hasta el momento se han atendido 127 casos y los resultados son relativamente buenos. También ha recibido la atención y el apoyo de Comité Local del Partido Comunista de China y del Gobierno y ha protegido la ecología de la cuenca de río de agua limpia y hermoso paisaje. Este es el segundo aspecto. El tercero es seguir fortaleciendo la protección judicial de la biodiversidad. Debido a que Yuna es un reino de animales y plantas, los órganos de fiscalía de la provincia se centran en la protección sistemática de los elementos centrales de la biodiversidad. En los últimos años hemos manejado más de 1.900 casos relacionados con animales y plantas silvestres como elefantes asiáticos, tejos, faisanes y faisanes dorados. En 2021 nuestra Fiscalía Provincial ayudó a la Fiscalía Popular Suprema a organizar un seminario internacional sobre biodiversidad en Kueming. La plática de Yuna en materia de protección de la biodiversidad también ha recibido el reconocimiento y la atención de invitados extranjeros. Cuando la COP15 se celebró en Yuna en 2021, produjimos un vídeo y un folleto bajo el lema Los fiscales están en acción para proteger la biodiversidad y los exhibimos en la sala de exposición principal de la conferencia, lo que atrajo la atención de todas las partes. En 2022, la Fiscalía Provincial también estudió especialmente y formuló dictámenes sobre fortalecimiento de la protección judicial de la biodiversidad y construyó un modelo de trabajo para la protección de toda la cadena de protección de la biodiversidad, que incluye el castigo de los delitos y la compensación por la infracción de las leyes y reglamentos y promueve la restauración de las funciones ecológicas y el desarrollo verde y bajo en carbono. En la COP15, que se celebró en 2021 en Kueming, la Fiscalía Suprema de China y la Agencia Europea de Medio Ambiente organizaron conjuntamente un seminario sobre litigios procesales de interés público. ¿Podría indicarnos qué otras actividades y prácticas específicas han realizado nuestras agencias de fiscalización en el ámbito de la cooperación internacional? La tragedia de los comunes es un problema global, por lo que el sistema de litigios de interés público llevado a cabo por las agencias fiscales debe promoverse y mejorarse a través de intercambios y cooperación internacionales. En los últimos años, se ha establecido oficialmente el sistema de litigios de interés público de los órganos de fiscalía de China. En septiembre de 2017, se celebró en Beijing la XXII Conferencia Anual y Asamblea General de la Federación Internacional de Fiscales bajo el lema Fiscalía al Servicio del Interés Público, en la que participaron fiscales generales, fiscales de 98 países y regiones que intercambiaron opiniones sobre el sistema de fiscalización de interés público. Recientemente, la Fiscalía Suprema participó en el subforo de Derecho Ambiental del VII Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 2021 y también organizó el Simbosio Mundial sobre Biodiversidad en conjunto con la Agencia Europea de Medio Ambiente. En estos eventos internacionales, se compartió la experiencia exitosa de China en casos de litigios de interés público ambiental. Por un lado, el sistema de litigios de interés público de los órganos de Fiscalía de China necesita aprender de la civilización judicial extranjera. En los últimos años, la Fiscalía Popular Suprema y la Fiscalía Federal de Brasil han realizado conjuntamente estudios comparativos sobre la fiscalización del sistema de litigios de interés público. Por otro lado, el sistema de litigios de fiscalización de interés público de China es producto de la combinación del marxismo contemporáneo, las condiciones nacionales reales y la excelente cultura jurídica tradicional de este país y mismo que surge como una solución para resolver la tragedia de los comunes. Como último logro de la civilización judicial y la sociedad humana, debería desempeñar un papel más importante en la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad y abordar desafíos ambientales como el cambio climático. Recientemente, Vietnam, Mongolia y otros países han venido especialmente a China para estudiar el sistema de litigios de interés público de los órganos de la Fiscalía de ese país. La señora Ann Brosnan, fiscal en jefe de la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, declaró, El Reino Unido también está considerando aprender de China y establecer un sistema de litigios de interés público iniciado por los fiscales para proteger mejor el entorno ecológico. Como siguiente paso, los órganos de la Fiscalía de China fortalecerán aún más la cooperación, los intercambios y el aprendizaje mutuo con el extranjero. Seguirán contando la historia de China mediante una práctica judicial vívida. Seguirán realizando investigaciones a fondo sobre la experiencia extranjera y materia de legislación sobre litigios de interés público. Explorarán un marco judicial internacional más amplio para la protección del interés público y generarán nuevos esfuerzos con el objetivo de promover la mejora de los sistemas de protección de interés público en el mundo. Hemos aprendido a través de esta charla que en los últimos seis años nuestros sistemas de litigios de interés público han logrado resultados sobresalientes y creemos que en el futuro los litigios de interés público promoverán aún más la modernización de la coernanza nacional para lograr nuevos resultados y avanzar a un nuevo nivel. Muchas gracias. Gracias. A pesar de los pocos años transcurridos desde el establecimiento del sistema de litigios de interés público de la Fiscalía en China, esta práctica ha logrado continuos progresos y avances y ha ejercido una labor importante para salvaguardar los intereses públicos de la sociedad china. Así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!